Dios les bendiga, queridos hermanos, sean muy bienvenidos a este canal de Carlos Andrés Mur y el de Tu Iglesia Vida, gracias a todos los que se conectan. Hoy tenemos un excelente programa que va a ser de mucha bendición, de mucha reflexión. Es un programa que hacemos con mucho respeto, con mucho amor, abordando un tema que es controversial en el cristianismo desde el tiempo de San Agustín, en el siglo V, luego en el siglo XVI, con la reforma protestante, con lo que hoy se conoce, el tema del calvinismo, de la teología reformada o calvinista. Y hoy tenemos a un invitado especial que es un gusto, un privilegio que está con nosotros. Es un pastor en Argentina que estuvo muy involucrado por muchos años en ministerios reformados calvinistas. Y hoy nos va a contar su testimonio, vamos a dialogar. Así que este va a ser un tema de mucha bendición y te animo a que lo compartas, a que le des un like, a que pongas tus comentarios para que el algoritmo pueda reconocerlo y pueda recomendarlo a otros. Estoy seguro que va a ser un video que va a terminar siendo visto por miles de personas y va a dar mucho que comentar. Lo vamos a hacer con mucho amor y respeto y quiero darle la bienvenida al pastor Nicolás Serrano, que él radica en Rosario, Argentina. Pastor Nico, hermano Nico, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Qué tal, pastor Carlos? ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Me parece, sí, ahí está. Estaba un poquito congelada la imagen, pero ya estamos bien. Muy bien, gracias al Señor. Compártenos, ¿dónde estás pastoreando? ¿Cómo se llama tu iglesia? Bueno, mi iglesia se llama Iglesia Bautista Libre, Familia de la Gracia, en Rosario, Argentina. Excelente, excelente. Bueno, platícanos cuántos años de tu vida viviste dentro de la cosmovisión de la teología calvinista. Bueno, yo pasé nueve años dentro de la teología calvinista. De hecho, hice toda mi formación más medular y fundamental, la hice teológicamente y pastoralmente dentro del calvinismo. Así que han sido largos nueve años de muchos aprendizajes, de muchas lecciones. Excelente. Sé que estuviste trabajando muy cercano a ministerios que Dios ha usado y que son ministerios reformados, calvinistas, conocidos. Estuviste trabajando en la organización de nuestro hermano Paul Washer, ¿verdad? Sí, sí, pasé varios años trabajando con Herb Rye. Y por supuesto, fueron años preciosos de mucho aprendizaje, de mucha formación. Paul Washer suele causar impresiones distintas en diferentes personas y tiene toda una tribuna que lo aclama y lo ama y otros que no tanto. Bueno, yo soy de los que lo aman. Qué bueno, qué lindo, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad de estudiar. Bueno, estudiamos en el mismo seminario porque él se graduó de Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas. Así que estudiamos en la misma escuela, ¿no? Pero adelante, hermano. Sí, sí, sí. Y estuviste también con los hermanos. Creo que él, como tantos otros ministros y predicadores y teólogos calvinistas, tanto de hoy como de antes, ¿no es cierto? Son dones para la Iglesia universal que han traído mucho, mucho bien. Si bien he salido del calvinismo en el sentido de haber abandonado la soteriología calvinista, sigo siendo un reformado en todo lo demás. De hecho, la denominación a la que pertenezco, los bautistas libres, ellos se identifican como arminianos reformados. Así que pertenecemos a una misma ortodoxia reformada, podemos decir, más allá de nuestras posturas distintas en asuntos soteriológicos. Así es. Mucha gente, algunos piensan erradamente que la persona que no abraza la soteriología calvinista no es reformado. Y eso es un error, porque el arminianismo es teología reformada. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Exactamente, exactamente. Así es. No, pues fíjate que se congela un poco la imagen. No sé cómo está el internet allá. De repente te ves bien y de repente se congela. No sé si los demás están notando eso. Mientras el audio, yo escucho bien el audio de acá. Si la audiencia nos puede compartir, si se escucha bien el audio, hermanos, déjenos saber, por favor, en sus comentarios. Escuchan bien el audio del pastor Nicolás Serrano. Déjenos saber sus comentarios para saber que todo está bien y que no hay problema. Todo bien, dice Joel. Gracias por compartir ahí. Este, Lala, si el audio está bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, platicame, como dicen nuestros hermanos argentinos. Mi madre es argentina. Tú eres argentino. ¿Cómo viniste, bueno, viniste a Cristo y viniste al calvinismo que en tu corazón empezaste a practicar? Bueno, a creer en esa cosmovisión pensando que era la cosmovisión de la misma escritura. Sí, yo me convertí en cristiano sin tener ningún trasfondo religioso allá por mis 17 lejanos años ya. Y unos cinco años después de mi conversión conocí predicadores reformados calvinistas a través de internet. Entonces, yo no tenía ninguna doctrina formada. Era simplemente alguien que creía que Cristo había dado su vida por los hombres y pertenecía a una denominación con muy pocos distintivos doctrinales y donde no se fomentaba el estudio de la teología, los seminarios, etc. Así que, cuando escuché por primera vez predicadores calvinistas, eso fue como una bomba, ¿no es cierto? Nunca antes había escuchado hombres que tuvieran una predicación doctrinal, teológica, que no fueran solamente oradores, sino también teólogos formados. Así que, a través de estos predicadores que todos conocemos, ¿no es cierto?, como Paul Washer, Sujel Michelin, Miguel Núñez, pero hombres como John MacArthur, John Piper, Tim Keller, etc., fue un despertar principal y primeramente a lo que podemos llamar el Evangelio histórico, ¿no es cierto?, a esa posición evangélica, interdenominacional, ortodoxa, que hasta hace algunos años atrás caracterizaba a cualquiera que se llame evangélico, ¿no es cierto?, la justificación por medio de la fe, el nuevo nacimiento, las evidencias de la salvación, la madurez cristiana, etc. Así que tuve ese despertar que trajo una gran madurez a mi vida, pero junto con el Evangelio llegó el paquete del calvinismo. Estos predicadores, al ser calvinistas y al asociar en una buena medida el Evangelio con el calvinismo, bueno, mi conclusión fue que ellos no podrían estar equivocados. El calvinismo, en una primera impresión, además tiene una argumentación bíblica exhaustiva, por supuesto que es una postura, es una teoría que se fundamenta en decenas de versículos bíblicos y te ofrece unos lentes a través de los cuales ver toda la historia de la redención. Por lo que sin tener herramientas de teología, de hermenéutica, de exégesis, sin conocer otras posturas históricas, podría decir que simplemente recibí esa primera versión del calvinismo. Qué interesante. Muchas gracias por compartir eso. Fíjate, Nico, que algo que he comentado, bueno, mi experiencia, ahorita vamos a ver cómo fue que continuaste allí y cómo me imagino que llegaste a defender esa postura con gente que que trataba de negarla o de utilizar ciertos versículos bíblicos para mostrar que Dios quiere la salvación de todas las personas. Pero en mi caso, mientras más estudio las escrituras a la luz de su contexto, porque ese fue parte de mi proceso, aunque yo nunca fui calvinista, sino que mis padres encontraron a Cristo. Cristo los encontró a ellos, por supuesto, mi madre del judaísmo, mi padre del catolicismo romano. Yo vi un gran énfasis evangelístico en mis padres. Ellos le hablaron de Jesús a mis suegros en el mercado en Veracruz, México, y mis suegros conocieron al Señor a través de esa relación que entablaron mostrándoles el evangelio en las escrituras hasta que mis suegros vinieron a la fe. Pues nunca, nunca estuve, aunque pertenecí a iglesias bautistas, nunca estuve en una iglesia reformada calvinista. Pero cuando me encontré con esta teología, la analicé, evalué sus méritos y creo que a muchos nos causa shock el pensar que Dios ha elegido a algunos dejando fuera a otros, porque eso no lo encuentro en las escrituras. Y algo que he mencionado, que para algunos hermanos calvinistas les ha sido ofensivo y no es mi intención ofender. Yo he dicho, nadie, ahí es un error porque nadie es una generalización, ¿no? Estoy seguro que puede haber excepciones, pero yo he dicho, nadie solo leyendo la Biblia se hace calvinista. O sea, nadie solo termina de leer el Nuevo Testamento y dice, oh, nadie puede creer a menos que Dios primero lo regenere. O nadie termina y dice, oh, Dios escogió a algunos intencionalmente dejando al resto que no tienen oportunidad de salvarse. Creo que la gente que cree en la postura calvinista es porque han sido expuestos a predicadores, a hombres de Dios o pastores calvinistas. Y eso les ayuda, es como ponerse los lentes, como decías. Tú estás, es interesante porque es algo similar a lo que a ti te pasó, ¿no? Porque fue hasta que escuchaste a estos pastores que empezaste a ver las cosas así. ¿Qué piensas de esa declaración donde podríamos decir muy poca gente solo leyendo las escrituras se hace calvinista? A menos que haya escuchado teología calvinista reformada, leído libros, he escuchado pastores. ¿Qué piensas de eso? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Carlos. El calvinismo es toda una teoría filosófica. Es toda una lectura. Viene con una cosmovisión. No es una simple doctrina. Es una forma de ver a Dios y el carácter de Dios tiene una antropología específica. Entonces no es para nada fácil que alguien elabore un aparato doctrinal tan complejo si no es inducido por otros a hacerlo. Ahora, lo que puedo decir es que, a pesar de que el calvinismo es reñido con la realidad, y creo que eso es lo que estás tratando de decir, Carlos, el calvinismo no es fácilmente coherente con la realidad. Es un esfuerzo intelectual el que alguien tiene que hacer para llegar a creer, por ejemplo, que el libro de Amedrío no existe en ningún sentido. Que Dios desea que todos sean salvos, pero que de alguna manera limita su elección salvadora solamente a algunos pocos. Es antinatural leer Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo lo que en él crea sea salvo, y después creer que de alguna manera Dios no quiere que todos sean salvos. Ver a Jesús ante las puertas de Jerusalén, lamentándose y diciendo cuántas veces quise reunirlos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y ustedes no quisieron, y decir, bueno, pero al final, si Jesús hubiese querido, él podría haber obrado un gracia irresistible y todos ellos habrían sido salvos. Es antinatural, desreñido con la realidad. Es chocante, y en última instancia, aunque sé que suena a chocante, pero creo que es ilógico y absurdo pensar de esa manera, sacar esas conclusiones. Uno tiene que hacer artilugios y malabares epistemológicos para tratar de seguir creciendo en todas esas cosas al mismo tiempo. Es una especie de suerte de sincretismo. Sin embargo, la realidad es que cuando alguien inocente y sin defensas escucha al calvinismo por primera vez y le caen encima toneladas de libros y predicaciones, hay dos asuntos que son muy difíciles de rebatir. Uno, es la narrativa calvinista que pone soberanía de Dios versus humanismo. Si no crees en la soberanía de Dios en un sentido determinista como ellos lo proponen, entonces sos un humanista. Y claro, nadie quiere ser un humanista, ¿no es cierto? Si te lo dicen así, ya te van a predisponer de esa manera. Y lo segundo es la narrativa histórica del calvinismo, que esto no siempre fue así. Por supuesto que no todos los calvinistas caen en este error, pero muchos calvinistas creen que el calvinismo es la ortodoxia cristiana. Exacto. Que el calvinismo es la mejor y más pura versión del cristianismo que casualmente comenzó hace 500 años con Juan Calvino y más atrás solamente tenemos a Agustín y quizás a alguien más que lo haya seguido. Pero es una rareza el calvinismo en la historia de la Iglesia. Ese fue de hecho el argumento de Arminio, ¿no es cierto? Sí. Cuando él salió del calvinismo. Entonces, esa versión idealizada del calvinismo con toda esa narrativa de soberanía versus libre, abedrío, humanista, hace que tengas que recorrer un largo, largo, largo camino hasta poder adquirir las herramientas necesarias para analizar si esas cosas son así o no, ¿no es cierto? Exactamente. Así estoy totalmente, absolutamente de acuerdo. Y crea esa postura de manera que creo que muchos hermanos calvinistas tienen temor de profundizar en la escritura pensando que, como lo han dicho grandes teólogos, es la posición, el calvinismo de las mismas escrituras y tienen temor de caer en un humanismo o en un pelagianismo, semi-pelagianismo, porque es muy fácil tildar de herejía a una posición que al final de cuentas es la posición de las mismas escrituras y de lo que los primeros 400 años de cristianismo creyó hasta el monergismo. Yo lo veo que surge hasta San Agustín en el siglo V. Y de hecho no fue creído después de San Agustín hasta retomado por los reformadores. Entonces realmente al creer en el calvinismo estás en la minoría del cristianismo, en lo que ha creído la minoría en la vasta historia de dos mil años de la iglesia. Y aun si no fuera así, ¿no es cierto? Tampoco sería un argumento válido decir que la verdad se define contando cabezas. De hecho, los protestantes somos protestantes porque un hombre llamado Martín Lutero hace unos 500 años atrás se enfrentó solo a una iglesia que era un imperio cuando nadie más afirmaba como era la justificación por medio de la fe. Y si hubiese razonado que la verdad se define contando cabezas, bueno, entonces él nunca habría salido del catolicismo. Claro, pero a la vez lo que los reformadores hicieron es recuperar sobre todo las escrituras. Por eso viene al principio de solo la escritura, que solo las escrituras son la única regla de fe infalible, que no se equivoca, pero también recuperar la patrística, lo que los primeros, lo que los primeros padres de la iglesia creían o los primeros cristianos en escribir. Entonces, porque ahí el catolicismo toma diciendo ah, es una novedad y lo que nosotros queremos no es novedad, es el evangelio contenido en el Nuevo Testamento de los Apóstoles. Pero platícanos entonces cómo te profundizaste en el calvinismo, estudiaste, me imagino, en instituciones reformadas y cómo empieza este viaje de empezar a cuestionar esto. Bueno, como decimos acá en Argentina, para ser lo largo, corto, andando el tiempo, luego de desarrollar mis estudios y poder profundizar especialmente en la soteriología calvinista, comencé a enfrentarme a dos grandes conflictos, muy diferentes, pero inevitablemente relacionados. Por un lado, los debates internos del calvinismo, los debates, por ejemplo, entre supra, infralapsarianos, entre aquellos que creen en un determinismo más rígido y duro, que no admite permisos, y aquellos que creen que los hay. Distintos debates sobre la naturaleza del amor de Dios, respecto a cómo entender el amor de Dios en sus distintas manifestaciones, cómo Dios trata con aquellos que el calvinismo considera reprobados, no escogidos. Esa fue toda una gran batalla, al ver que, bueno, el calvinismo romántico y expulsioniano, ¿no es cierto?, que dice que no puedes hacer nada para salvarte debido a lo malvado que sos, hasta que un golpe de la gracia irresistible te salvó. Bueno, una vez pasada esa ola relativamente dulce de ese tipo de calvinismo popular, me encontré con el calvinismo académico, el calvinismo puro y duro, ¿no es cierto?, y creo que simplemente vacié bibliotecas, Carlos. He vaciado bibliotecas buscando respuestas a los problemas más profundos del calvinismo, y ese fue un disparador de una crisis teológica, porque conforme más profundizaban estos debates internos y más debates tenía con otros, menos me convencía que pudiera ser tan oscura la verdad como para llegar a tener tantas diferencias internas entre calvinistas, y tan intensas y tan fuertes, ¿no es cierto? Después podemos profundizar un poco en eso, pero la segunda vía fue la vía pastoral, las consecuencias de la espiritualidad calvinista, tanto en mi propia iglesia como en todo el mundo donde pude tratar con otros calvinistas, incluso en la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, problemas interminables con la seguridad de la salvación. Es algo sabido que los puritanos tenían tendencias introspectivas muy fuertes, y muchos de ellos, como William Perkins, quien escribió ampliamente sobre todo el asunto de la seguridad de la salvación, murió sin estar seguro, aparentemente, de si él era un escogido o no. De hecho, tanto él como muchos otros puritanos se abstenían de participar de la cena del Señor, eventualmente, porque dudaban acerca de si eran escogidos o no lo eran. Ese es un dilema tremendo, preguntarte si sos, en el lenguaje calvinista, un Jacob a quien Dios amó y escogió incondicionalmente, o un Esaú a quien él pudo haber reprobado, junto con toda la idea de que Dios podría iluminarte, pero no regenerarte, atraerte, pero no llamarte eficazmente. Bueno, he visto eso por todas partes, ese dilema, esa duda, no poder tener la certeza de que Dios te ama. En el calvinismo, primero tenemos que dar evidencias de haber sido escogido, para luego saber que lo fuiste, que fuiste escogido. Y eso, especialmente para personas más analíticas, más melancólicas o introspectivas, más teóricas, es un laberinto. Entonces, tratar de mirar en tu corazón y encontrar ahí la respuesta es algo muy difícil. Así es, querido hermano Nico, algo que yo he encontrado es que cuando veo, por ejemplo, lo que algún calvinista cree, o el mismo Juan Calvino, Juan Calvino creía en la doble predestinación, en que Dios, desde antes de nacer, ha condenado, ha escogido a algunos hombres con el fin de recibir gloria y salvación en Cristo, y a otros los ha escogido para condenación eterna, desde antes de nacer. Pero cuando uno menciona cosas así, a veces algunos hermanos en Cristo calvinistas nos acusan de hacer una caricatura del calvinismo. O lo que decías tú ahorita al inicio, sobre el no haber libre albedrío, dice, tú estás haciendo una caricatura del calvinismo, por supuesto que hay libre albedrío, el ser humano puede escoger pecar, sí, pero no puede escoger a Cristo, no puede responder a la invitación de salvación del Evangelio y del Espíritu Santo, a no ser que primero sea regenerado, porque ha sido escogido. No tiene libre albedrío para poder ser salvo. Pero a veces hace uno ciertas declaraciones y hermanos calvinistas te acusan de hacer una caricatura del calvinismo cuando en realidad estás presentando los puntos de vista de líderes calvinistas, como en el caso, por ejemplo, del pastor que menciona que aún las atrocidades de los nazis fueron decretadas por Dios para suceder, o aún el abuso o la violación de un niño. Perdón que se me pasó ahorita. ¿Cómo se llama el pastor americano? Ahorita te digo, discúlpame, que se me vino la mente blanco como si tuviera Alzheimer, porque lo conozco muy bien. Pero la pregunta es, ¿te ha sucedido que te han acusado de hacer una caricatura del calvinismo cuando estás postulando las mismas posturas del calvinismo? Ah, por supuesto que sí. Bueno, sería una inmoralidad crear un muñeco de paja tomando a calvinistas del borde, desequilibrados, turbulentos, no académicos, y usarlos a ellos como representantes de los demás. Exacto. Pero perdón, era Desiring God, John Piper. Perdón, es John Piper. Desiring God, John Piper es el que dijo eso, que aún las atrocidades de los nazis o la violación de un niño es algo que ha sido decretado por Dios para su gloria. Eso lo dijo John Piper. Entonces, obviamente eso no decreta, no significa que todos los calvinistas creen eso, pero es un hombre representante del calvinismo para muchos. Perdón. Bueno, el tema es infinito, Carlos, ¿no es cierto? Podríamos decir tantas cosas, pero en este punto solo afirmo que el mero hecho de que ciertos calvinistas hagan esas afirmaciones ya dice mucho, ¿no es cierto? Bueno, el calvinismo se considera, se conoce también como teología de los decretos o teología decretal. Otra forma que a los calvinistas no les gusta, aunque algunos lo aceptan, es hablar de determinismo causal, es decir, que Dios es la causa que determina todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo. Ahora, hay debates dentro del calvinismo respecto a cómo Dios se relaciona con el bien y con el mal. Si esa relación es simétrica, se relaciona con el bien y el mal de la misma manera o no. Pero todo calvinista cree que todo lo que ocurre está decretado por Dios. Sea que Dios lo cause o lo permita, sea Dios el autor, digámoslo así, causal, el que tira la piedra con su propia mano, o sea que use una pala mecánica y sea el autor intelectual que arroja la piedra, pero de una u otra manera todo calvinista cree eso. Ahora, el asunto es distinguir entre el calvinismo de Facebook, el calvinismo no académico, el calvinismo romántico, ¿no es cierto?, y el calvinismo real, el calvinismo de Calvino y de sus seguidores, ¿no es cierto? Y muchos calvinistas, al igual que en mi caso hace unos cuantos años atrás, se han hecho calvinistas solo a través de los clichés del calvinismo, ¿no es cierto?, y de los predicadores de moda calvinistas de hoy, pero no conocen, no saben del calvinismo real. Lo que decís de John Piper yo no lo leí por mí mismo, pero quien quiera que lo desee puede buscar en su página de Siring God un artículo llamado Calvinista de Siete Puntos, donde Piper es explícito al decir que Dios quería crear un mundo con maldad pudiéndonos hacerlo. Él podría ser que, él podría haber evitado la caída, él podría ser que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y se salven, pero simplemente él no quiere hacerlo porque este tipo de mundo en donde el mal existe era un mundo preferible para Dios en vistas de la manifestación completa de sus atributos, según él lo entiende, ¿no es cierto? Exactamente. Te quería preguntar, bueno, sobre los clichés del calvinismo. ¿Cuáles serían algunos clichés del calvinismo que la gente encuentra a hermanos en Cristo, predicadores calvinistas, y empiezan a pensar, pues esta es la postura de la Biblia, pero no conocen realmente el origen del sistema, del marco teológico que se impone sobre las escrituras? ¿Cuáles serían algunos clichés? Quizás el más sutil puede ser la frase es un misterio. ¿Cómo pueden coexistir el determinismo y el libro de Dios? Bueno, es un misterio. ¿Cómo Dios puede ser amor pero querer que la vasta mayoría de los hombres vayan al infierno? Bueno, es un misterio. ¿Cómo él los manda a hacer cosas que él no hace? Pensemos en la parábola del buen samaritano. Se nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a cargarlo sobre nuestros hombros, pero en esa parábola, según el calvinismo, digo esto con temor, Carlos, no me gusta hablar de estos temas, de hecho, casi te digo que no a la entrevista, pero Dios es más como el levita y el sacerdote que pasan de largo y abandonan a su enemigo, puesto que eso es lo que dicen las confesiones de fe calvinista, que Dios para su gloria abandona y pasa de largo a la vasta mayoría de los hombres, sin embargo nos manda a nosotros a no hacer eso. ¿Cómo todo esto puede ser verdad? ¿Cómo la Biblia puede enseñar cuestiones que parecen tan contradictorias? Bueno, la respuesta de ellos es, este es el cliché mágico, es un misterio. Sin embargo, creo que es un principio de la hermenéutica, que la Escritura interpreta la Escritura y no hay contradicción en ella. Pablo habla de este principio en Romanos capítulo 11, usando la lógica cuando él dice si la salvación es por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Entonces, no pueden ser verdad dos, en el lenguaje académico decimos proposiciones de verdad. No pueden ser verdad dos declaraciones, dos afirmaciones que son contradictorias. Dios no puede querer que todos sean salvos y solo salvar a algunos. No puede amar a todos, pero solamente desear la salvación de algunos. No puede controlar al hombre y a la vez hacer responsable al hombre por todo lo que hace y así sucesivamente. ¿No es cierto? Excelente. Y algo, algo, decía, compartía ahorita una hermana en Cristo aquí, me parece que su nombre es Sandra, decía que es que el calvinismo cuando ve la necesidad de que Dios, de un determinismo absoluto de que Dios controle todo es porque creen que si Dios no controla todo, Dios no es soberano. Y es que es una han utilizado este concepto, este atributo de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano, significa que él es rey, que él reina. Cuando busco soberanía es que Dios hace lo que le place como soberano Dios, pero no tiene que rendir cuentas a nadie. Ahora, la pregunta es ¿qué tiene que ver que Dios sea soberano con que la descripción del calvinismo de Dios sea correcta? Yo no veo ninguna conexión porque para ellos ser soberano es que tiene que haber forzosamente un determinismo absoluto. Entonces, terminan no creyendo en las decisiones soberanas de Dios, que a Dios le plació darnos el libre albedrío y que fuera salvo todo aquel que cree. ¿Qué piensas de eso? Ah, que la relación entre Dios y los hombres, como dice Follines en su excelente Teología Sistemática, que es una Teología Sistemática armeniana reformada muy recomendada, él dice la relación entre Dios y el hombre es una de influencia respuesta, no de causa y efecto. Dios creó personas con las que relacionarse, nos dio facultades, intelecto, emociones y voluntad, nos trata como personas. Eso es evidente en toda la Escritura. Yo estoy a la puerta y llamo si alguno me oye yo entraré y llenaré con él. Es un cortejo, es una llamada, nos trata como personas, nos influencia esperando nuestra respuesta y de ahí se deriva el sentido de nuestra vida. Somos responsables de lo que hacemos. Ahora, el calvinismo ve la relación entre Dios y el hombre como una de causa y efecto. Todo lo que ocurre, ocurre porque Dios tiró de la cuerda primero, ¿no es cierto? Edwin Palmer, por ejemplo, en su libro Doctrinas Claves, él como un calvinista clásico dice, todo lo que ocurre desde el error de un mecanógrafo, la risa de una niña, incluso el pecado, todo es causado por Dios. Ahora, si eso fuese así, entonces, nuestro sentido de libertad, nuestro sentido de que nosotros podemos tomar decisiones, de que podemos amar o no amar a Dios y a los demás, vendría a ser como una especie de ilusión psicológica que Dios crearía en nosotros, ¿no es cierto? Filosóficamente, se puede argumentar incluso que si la relación entre Dios y el hombre es una de causa y efecto, y por ejemplo, como ilustra Wayne Grudem en su Teología Sistemática, Dios es como el escritor de la novela Macbeth de Shakespeare y él está escribiendo en su guión todo lo que vos y yo ahora estamos hablando, pensando, sintiendo, ¿no? Ahora voy a hacer que Nicolás sea calvinista, luego voy a hacer que sea arminiano y... Exacto. Entonces, Dios sería el único ser que existe, nada más. Ahora, la soberanía de Dios históricamente se ha entendido como la prerrogativa que Dios tiene de ejercer su autoridad sobre la creación. Ahora, cómo él ejerce esa autoridad depende de sus demás atributos, ¿no es cierto? El amor, de su pureza, de su justicia, de su fidelidad. Entonces, soberanía no es equivalente a determinismo. Eso es un error epistemológico, podemos decir, en cuanto a cómo están construyendo el conocimiento. Así es, y terminan haciendo a Dios el autor del pecado, que la Escritura niega eso rotundamente, ¿no? Y dice Santiago que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Bueno, pero un terminista diría, pensando como calvinista, ¿no es cierto? Un calvinista diría, bueno, algunos van a afirmar eso explícitamente, otros dirían que no, dirían que Dios lo decretó y simplemente lo permitió. Sin embargo, aún en ese caso, el calvinista sabe que Dios podría haber hecho que Adán y Eva obedezcan. Aún usando sus palabras, Dios podría haber escrito en su libro que ellos obedezcan, así como que todas las personas se arrepientan y reconozcan a Cristo. Entonces, bueno, es una aseveración fuerte la de que Dios es el autor del pecado. Sin embargo, es lícito llamar a los feministas a responder a esa pregunta sin clichés. ¿No es cierto? Si lees, por ejemplo, me acuerdo uno de los primeros libros que leí fue un manual de antropología, Doctrina del Hombre de Paul Washington muy sencillo, pero con muchas referencias cruzadas y recuerdo una frase que en su momento me dejó temblando, ¿no es cierto? Donde él decía que hay remedios que justifican la enfermedad y que entonces a causa del deseo de Dios de manifestar a Cristo, entre paréntesis, Cristo podría haberse encarnado igual sin la caída, ¿no? Pero en su deseo de mostrar a Cristo y su gracia hacia el pecador, bueno, él había tratado y en ese sentido había querido, había elegido, había decidido introducir el pecado en el mundo, ¿no es cierto? Lo que lo convierte en el autor intelectual de la maldad. Así es. Entonces, alguna vez, bueno, este fue un proceso donde primero dices que empezaste a ver los debates internos del calvinismo y a no encontrar respuestas, según lo que entiendo. el segundo aspecto fue el aspecto pastoral donde, porque creo que cuando hablamos con, cuando yo hablo con mis hermanos calvinistas y quiero aclarar muy importante que esto que estamos haciendo es con mucho respeto, con amor, con amor hacia el pueblo de Dios, con amor hacia nuestros hermanos calvinistas y amor a aquellos que están confundidos por estas posturas doctrinales. Nuestro propósito no es atacar, ser enemigos, sino nuestro propósito es compartir lo que hemos descubierto que es lo que la fe que ha sido una vez por todas entregada a los santos, lo que la Iglesia de Cristo ha predicado, creído y ayudar. Ese es nuestro propósito y yo he visto de ambos lados personas que me escriben y en vez de decirme pastor o hermano en Cristo o hermano me dicen señor como que ni siquiera soy su hermano en Cristo solo por no ser calvinista y por el otro lado he visto personas dentro del arminianismo o que no son calvinistas que dicen el calvinismo es una doctrina del diablo, no son ni siquiera nuestros hermanos y creo que ambas posturas están erradas porque somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Entonces somos hermanos en Cristo que estamos tratando de entender la doctrina soteriológica de cómo sucede la salvación pero viendo que eso trae consecuencias prácticas en la vida entonces algo que yo he visto es de que bueno ese es un punto la importancia de tratarnos como hermanos en Cristo con respeto en ambos lados en ambas posiciones o extremos calvinismo arminianismo o cualquiera que sea tu postura pero también he visto que el calvinismo ha causado ciertos daños porque lo que creemos afecta cómo vivimos cómo vemos la vida nuestra cosmovisión y me ha pasado que me han escrito hermanos en Cristo que han sido expuestos a predicadores calvinistas y que han pensado bueno es que si yo fuera realmente una persona escogida yo debería aborrecer y odiar el pecado pero yo veo que llego a caer y llego a fallar y no sé si soy salvo o no y me han escrito aterrados aterrados con una inseguridad con una actitud sombría sobre sus vidas de no saber si Dios les ama y si Dios les ha escogido para ser salvos y cuando yo comparto esto algunos dicen no estás haciendo una caricatura del calvinismo porque el calvinista sabe que el mismo deseo que tienen de Dios muestra que han sido escogidos pero la realidad es que la teología ha afectado de esa manera a otras personas has encontrado tú ese tipo de daños que una creencia puede causar si antes de responderte a eso Carlos muy brevemente afirmo lo que decís bueno evidentemente puedo ser severo con las ideas del calvinismo pero más se sabe amar respetar reconocer a calvinistas puedo tener comunión con ellos de hecho hace poco de tiempo atrás escribimos juntos con un calvinista varios artículos para una revista teológica un calvinista puede venir y predicar en mi iglesia no hay ningún problema creo que es un debate interno ahora por supuesto que como las ideas tienen consecuencias como bien también señalás y puesto que creo que el calvinismo es en este sentido trae consecuencias graves tanto al carácter y la imagen de Dios como la espiritualidad bueno considero que es parte de mi responsabilidad como decía John Weasley por amor a la gran comisión en alguna medida oponerme al calvinismo y también traer algo de defensa al arminianismo que al menos en el mundo hispano tiene muy pocos referentes ¿no es cierto? ahora también aclaro que hay calvinistas y arminianos que pueden conversar en paz en respeto señalar lo que cada uno cree que son los errores del otro y a donde lo lleva pero hacerlo en absoluta armonía ahora es inevitable el sisma y que las declaraciones fuertes de unos y de otros también traerán ciertos problemas entre las iglesias pero eso es es inevitable si a los arminianos nos dicen que somos humanistas y que le robamos la gloria de Dios y ese tipo de cosas bueno tendremos que salir a defendernos un poco ¿no es cierto? y eso no está mal ahora respecto a lo que decías sí por supuesto lo he visto mucho creo que el concepto más difícil respecto a la seguridad de salvación y el calvinismo es que dentro del calvinismo está la posibilidad de que Dios ejerza cierta influencia sobre tu vida puedes leer los comentarios de Calvino en Hebreos capítulo 6 por ejemplo y en su libro institución de la religión cristiana donde él habla de cierto efecto que provoca en el corazón de los hombres dándoles cierta seguridad de que son salvos pero sin llegar a ser eficaz sin regenerarlos iluminados pero no regenerados suele ser el concepto ¿no es cierto? y para alguien que es escrupuloso esa idea es destructiva ¿no es cierto? porque me acuerdo de un hermano que solo encontró consuelo cuando él abrazó a la muñerica durante años se lo estuvo hundido en la depresión y él me decía ¿cómo puedo saber que voy a perseverar hasta el final? si tantos hombres aparentemente con la misma devoción que yo parezco tener por Cristo han terminado apartándose bueno la única forma concluía él es que yo persevere hasta el final solo así voy a poder saber que tengo una fe que persevera una fe que perdura entonces no puedo estar seguro decía él de que soy salvo hasta que llegue al final y esa es una buena lógica ¿no es cierto? ahora bien la idea calvinista también de que si alguien tiene cierto afecto por Dios y cierto odio por el pecado puede ser salvo es algo también muy relativo un hombre bajo convicción de pecado pero que todavía no ha procedido el arrepentimiento y la fe puede llegar a tener cierto respeto por Cristo cierta devoción cierto desprecio por el pecado John Webley fue un misionero y predicador religioso disciplinado y estricto sin haber nacido de nuevo entonces creo que el armeianismo en este sentido nos invita a una reflexión mucho más profunda que alguien ame el pecado bueno claramente es evidencia de que no es salvo que alguien tenga un cierto desprecio por el pecado no es evidencia necesariamente de que alguien sea salvo requiere un análisis más pastoral más profundo si tuviera que animarme a decir algo en un segundo diría bueno si tenés una obediencia plena a toda la voluntad de Dios y gozosa porque amás a Dios supremamente aunque esa obediencia sea débil aunque esté lejos de ser perfecta bueno probablemente te hayas convertido me imagino que bueno y es importante remeditar en todo todo esto porque el calvinismo nos acusa a nosotros que queremos defender el libre albedrío y exaltar al hombre y en realidad nuestro la motivación en nuestro corazón es solamente creer lo que las escrituras dicen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad creo que lo que nosotros defendemos es el carácter amoroso de Dios que por su gracia ofrece a los hombres la oportunidad de arrepentirse a través del poder del evangelio y de la obra de Cristo y no es no es porque ellos lo ven es como que nosotros defendemos la soberanía de Dios y usted es el libre albedrío del hombre y no es así nosotros estamos defendiendo el carácter de Dios no estamos defendiendo nuestro libre albedrío como es si para empezar que el armenianismo es una posición muy fuerte respecto a la soberanía de Dios armenio dijo que todo lo que ocurre está de alguna manera regulado por Dios y que él dirige todos los asuntos para su gloria entonces claro que creemos en la soberanía de Dios mis creencias sobre la soberanía de Dios como un armeniano suelen ser ofensivas para la mayoría de los cristianos del día de hoy suelen ser muy fuertes claro que nosotros creemos en la predestinación claro que creemos que Dios ha determinado que muchas cosas ocurran solo que no creemos que eso ocurre como el calvinismo dice que ocurre exacto creemos que Cristo fue predestinado y que muchos eventos han sido predestinados creemos que nuestra salvación ha sido predestinada hablamos de la elección obviamente que lo hacemos ahora cuando hablamos del libro abedrío no estamos tratando de quitarle soberanía de Dios soberanía a Dios o algo así simplemente estamos señalando una vez más lo que dije antes que somos personas y Dios se relaciona con nosotros en un modelo de influencia y respuesta ahora bien algo que es bueno también decir Carlos es que los arminianos también creemos que el hombre es completamente depravado y que sin la gracia de Dios no puede dar ni siquiera un paso hacia Cristo no puede tener fe no puede arrepentirse sin la gracia de Dios el hombre no está más que muerto en delitos y pecados y es absolutamente incapaz incluso de conocer la verdad entonces como decía John Weasley nosotros los arminianos somos amantes apasionados de la gracia de Dios y nuestra espiritualidad a excepción de este lado determinista del calvinismo muy parecida a la espiritualidad reformada calvinista atribuimos todo a la gracia de Dios y decimos que sin él nada podemos hacer así es hermano excelente aclaración muy importante porque a veces se hace también una caricatura de los que no somos calvinistas como que no creemos en la soberanía de Dios como que no creemos en la predestinación como que no creemos en la gracia de Dios como que no creemos en la depravación del ser humano que está muerto en sus delitos y pecados que necesita la gracia de Dios y urgentemente necesita su salvación muy buena muy buena aclaración querido hermano y entonces me imagino que en tu viaje de nueve años en el calvinismo te tocó corregir a hermanos que ahora creen lo que tú crees y estar apasionado en defender el calvinismo cierto estás poniendo tu dedo en mis llagas Carlos sí la verdad que sí cuando pienso atrás y pienso en que yo llegué al calvinismo cuando tenía unos 22 años y fui afectado por el movimiento joven inquieto y reformado no es cierto ahí donde John Piper es el referente es un movimiento muy sismático bueno cometí errores que lamento especialmente el creer que el calvinismo era una protección contra las desviaciones del evangelio no es cierto así que argumenté con otros diciendo que el calvinismo preservaba el evangelio que nos llevaba a entenderlo de manera más profunda y convencía a no pocos para que se hagan calvinistas quisiera borrar eso de mi historia pero que va a ser no puedo hacerlo sí claro pero ahora ahora es una historia de ayudar hacia adelante en parte por eso me atrevo a hacer esta entrevista he subido también creo que son 29 clases sobre este tema en mi canal de youtube son más de 30 horas sobre este tema no porque me agrade no me agrada hablar de este tema no soy alguien que le gusta meterse en este tipo de polémicas yo quiero vivir después de nueve años en el calvinismo yo quiero vivir en las praderas y andar con los misioneros predicando el evangelio pero es mi manera de hacer restitución y también de ayudar a otros porque he visto el increíble dolor que en algunos no en todos pero que en algunos esto ha producido así que sí lo 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 he hecho y me he arrepentido no gracias por compartir eso porque eso nos guarda nos queda la esperanza que muchos de los que se apasionan por el calvinismo y nos ofenden o nos rebaten diciendo de que estamos torciendo las escrituras o que no estamos creyendo en la soberanía de Dios pues tú eres un ejemplo de un hermano fiel a Dios que que fuiste valiente en dejarte guiar por la verdad del texto bíblico que luchaste con con esto y y que lo defendiste en un momento y y fue un proceso no este como como quieres platicarnos un poco más de cómo fue tu proceso de de salir finalmente de del sistema teológico que abrazaste durante pues toda tu formación teológica como siervo de Dios sí bueno el desenlace final se dio de esta manera por supuesto después de de como mencioné más temprano por un lado participar en muchos debates internos del calvinismo y por otro lado ver muchos efectos nocivos prácticos en términos de espiritualidad todo ocurrió cuando estaba predicando en España recuerdo yo había predicado sobre un tema que no tenía nada que ver con el calvinismo había estado en la iglesia excelentes excelentes hermanos pero en la puerta había una creo que era una gitana y cuando salgo ella me habla muy rudamente y me dice ¿por qué no hace una evitación una gitana haciendo una ecuación superlapsariana calvinista y me dice ¿por qué si Dios podría hacer que todos se salven no lo hace? ¿por qué él trajo el pecado a este mundo? entonces yo le di el cliché básico de que hay remedios que justifican la enfermedad que no habríamos visto toda la gama de la gracia de Dios en Cristo si no fuese por el pecado etc y ella reaccionó moralmente a lo que dijo diciendo ¿cómo Dios puede ser tan arrogante? e inmediatamente ella se llenó de temor por haber dicho eso y me pidió perdón ahora esto parece a ver yo soy una persona de libros un académico alguien que disfruta que come libros como caramelos ¿no es cierto? y sin embargo a pesar de todos mis debates yo necesité que una gitana lejos de mi tierra me dé un cachetazo de sentido común ahí en la puerta de ese salón de esa iglesia y me diga ¿cómo cómo cómo podés afirmar algo que hace ver a Dios tan arrogante y tan egocéntrico? ¿cómo podrías decir eso? y ver a esta pobre mujer luchando con estas ideas siendo un obstáculo estas ideas para su salvación simplemente fue la gota que rebalsó el vaso recuerdo que fue como una flecha traspasando mi alma y simplemente dije no puede ser la verdad no debe producir libertad paz gozo ¿cómo puede producir semejante tormento y obstáculo y blasfemia? cuando regresé a Argentina entonces dije no voy a hacer nada más voy a leer mi Biblia una vez más desde Génesis hasta Apocalipsis y necesito tener una inmersión en la Escritura y todo este asunto del calvinismo luego de hacerlo para mi conclusión fue que el único texto fuerte del calvinismo era Romanos capítulo 9 después de semanas estudiando Romanos capítulo 9 llegué a las mismas conclusiones que llegó Arminio cuando estudió ese texto sin haber leído Arminio ¿no es cierto? Pablo lejos de querer limitar el alcance de la salvación quiere expandirlo Dios no quiere salvar solo judíos sino también a gentiles Pablo defiende la justicia de Dios ahí diciendo que Dios no está actuando de una manera contraria a lo que es justo al desechar a los judíos que en ese tiempo estaban siguiendo la ley de manera legalista y dar el reino a los gentiles que a pesar de su paganismo estaban teniendo fe en Cristo ¿no es cierto? y cuando entendí toda la estructura del pensamiento de Pablo y vi que el texto dice lo contrario a lo que el calvinismo interpreta básicamente el texto es una defensa respecto a que Dios no es arbitrario sino que opera en base a los principios de gracia y respuesta ¿no? claro ahí entonces expandí mis estudios exploré más a fondo el armenianismo hasta que ya no hubo vuelta atrás ¿no es cierto? excelente y eso requiere muchísima valentía fíjate que yo también hice para el seminario para el seminario bíblico en línea que tenemos que gracias a Dios tiene cientos de estudiantes de 26 países estamos buscando equipar a la iglesia que Dios levante líderes sanos y en la clase hermenéutica utilicé dos pasajes para hacer una exégesis profunda viendo el contexto de esos versos uno fue la eucaristía de Juan capítulo 6 el que come mi carne bebe mi sangre y el otro fue Romanos 9 porque es un pasaje con tanta riqueza teológica y que lo considero un pasaje que es base y fundamento del calvinismo o como una de las columnas que sostiene la posición calvinista y lo que descubrí es que ha sido terriblemente interpretado por el calvinismo porque el tema de Romanos 9 al 11 no es cómo salva Dios a las personas sino por qué es que Israel no ha sido salvo y muestra que no depende del que corre ni del que quiere no depende del israelita que quiere agradar a Dios y ser justificado ante él a través de las obras de la ley sino depende de la gracia de Dios que es a través de la fe que podemos ser salvos porque ellos corrían por su propia justicia pero es a través de la obra de Cristo y por la fe que pueden ser salvos entonces ese 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 tema es muy importante mira hay un hermano aquí que se llama dice no hay verdad a media dice otra cosa es que la razón de su cambio es interesante hablando de ti querido este pastor Nicolás hermano Nico dice otra cosa de la razón de su cambio es interesante ya que no está basada en argumentos sino en experiencias personales lo cual es peligroso para la fe sólida es un hermano calvinista que le podrías bueno acabamos de decir que fuiste a leer tu Biblia que analizaste los pasajes obviamente yo diría dos hermanos he estudiado nueve años como calvinista extensamente hebreo griego y lo que quieras no ha sido un cambio de postura basada en experiencias como conté recién bueno mi culminación fue por supuesto en las escrituras todo se todo trató de sí las escrituras enseñan el calvinismo o no lo enseñan y luego de terminar de estudiar la escritura nuevamente y romanos nueve al once y después expandir mis estudios del calvinismo y luego recorrer toda la patrística para ver cómo otros interpretaron las escrituras oh bueno ahí llegué a una conclusión así que no no se debe a experiencias ahora claro que tampoco podemos disociarnos de las experiencias porque por supuesto que nuestro fundamento siempre son las escrituras sin embargo las escrituras son la verdad y la verdad es aquello que es coherente con la realidad si alguien viene por ejemplo y empieza a hacer afirmaciones blasfemas acerca de Dios y no estoy con esto refiriéndome al calvinismo que son evidentemente contrarias a la ley moral que le ha puesto en nosotros bueno yo no voy a creer eso aunque pongas un dedo sobre la Biblia no tu interpretación debe ser errónea lo siento así es me explico lo siento claro las sectas crean ideas poniendo sus dedos sobre la Biblia y crean cualquier tipo de ideas y hay religiones de todo tipo entonces bueno hay que ser profundos como decía Wesley primero la escritura así es luego tu lógica no es cierto tiene que ser algo coherente lo que vas a decir luego vea vea la tradición porque puede que te equivoques no puede ser una ifla interpretando la escritura no es cierto y por último vea tu experiencia así es excelente excelente este hermano que que le que consejo le das a aquellos que están cuestionando si lo que han creído del calve primero que nada porque debería un creyente calvinista cuestionar su sistema teológico ya lo hemos dicho pero en resumen que viene a tu corazón que les responderías porque deberían cuestionar su sistema teológico si están en un sistema que le da la gloria a Dios y pues obviamente son hijos de Dios son nuestros hermanos en Cristo pero por qué deberían cuestionar su sistema teológico bueno si nunca lo han hecho porque es el camino intelectualmente honesto hay más que calvinismo en la historia si vas a asumir una postura es bueno poder contrastarla con otras posiciones porque hasta que no hagas eso podrías estar equivocado ¿no es cierto? exacto Arminio dejó el calvinismo tratando de refutar a quienes atacaban el calvinismo y es un principio honesto antes de asumir una postura al menos interactuar en la misma profundidad con otras posturas alternativas diría también que los que no son calvinistas no son tontos entonces no es algo despreciable que la mayor parte de los cristianos de todos los tiempos hayan sido arminianos aún antes de Arminio ¿no? exactamente especialmente la patrística eso fue sorprendente para mí estudiar las cartas de Ireneo de León hablando del libro Albedrío era un discípulo de Juan podría estar alguien como él tan equivocado entonces y por otro lado yo diría que bueno que debemos ser muy honestos muy honestos alguien alguien un amigo me dijo hay que escribir un libro llamado Sinceridad Exegética vea los textos bíblicos e interprétalos ¿no es cierto? no porque alguien te dice lo que dicen lucha lucha con ese texto y otra cuestión es ser sinceros respecto a la historia ¿por qué el calvinismo causa tantos problemas? es verdad que trae muchos bienes por supuesto pero ¿por qué también tanta división tanta arrogancia tanto sisma? ¿por qué pasó lo que pasó en el Sino de Dort y la persecución de los armenianos? ¿qué ideas estaban detrás de todo eso? ¿no es cierto? exacto vale la pena realmente explorarlo si uno no lo hace es simplemente un ignorante de ese tema y por lo tanto no puede defender su postura al menos no académicamente no de una manera seria y profunda así es mira aquí un hermano en Cristo me pone Alberto de la Vega dice Carlos Andrés Moor saludos usted está de acuerdo con que los calvinistas están perdidos y que su doctrina es torcida y que son mentirosos yo nunca he dicho dice eso dicen en los comentarios y usted parece aprobarlos no sé a qué se refiere con eso porque yo no creo que los calvinistas están perdidos porque ya lo reiterado mil veces y lo seguiré reiterando que todo el que clame al nombre del Señor será salvo ahora están perdidos no no están perdidos su doctrina es torcida si su doctrina es torcida eso sí estoy de acuerdo porque es una doctrina que no fue que un número uno he visto en mi quehacer teológico haciendo una exégesis detallada de horas y horas y horas y de comentarios y de analizar el texto griego y de ver cómo los creyentes interpretaron romanos 9 al 11 y eruditos bíblicos diversos tanto calvinistas como no calvinistas y he encontrado o sea he pesado el calvinismo en la balanza y lo he hallado falto porque no he hallado que es la posición misma de las escrituras no puede ser cierto al mismo tiempo que Dios ama al mundo de tal manera que envió a Cristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna pero al mismo tiempo que Dios no quiere que todo el mundo crea sino todos aquellos únicamente que él escogió un grupo selecto de individuos a quienes va a regenerar el corazón para que puedan creer no puede ser cierto al mismo tiempo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero no pero que no quiere así adelante hay una palabra hay una palabra para eso y es sincretismo el sincretismo es el error de convivir en tu propia cabeza con ideas que son diametralmente opuestas y mutuamente excluyentes 2 más 2 es 4 no puede ser 7 y 4 a la vez ahora es un poco lo que decía antes Carlos es inevitable el sigma cuando se critica o una otra postura es inevitable porque es un tema sensible afecta el carácter de Dios afecta nuestra espiritualidad nuestra manera de ver el mundo así que sí es sensible es fuerte sin embargo no estamos hablando de herejía no estamos hablando de a ver hay arminianos que pueden incurrir en herejía así que el vinismo puede hacerlo no estamos hablando acá de que el carvinismo sea una herejía o algo por el estilo estamos diciendo que bueno creemos que es un error soteriológico un error serio que si lo seguís hasta las últimas consecuencias si trae problemas pero de hecho no estamos ni siquiera diciendo que los carvinistas no sean saludables yo creo que los carvinistas son muy saludables más allá de estas cuestiones comparándolo con cómo está el cristianismo en Latinoamérica con tanta falsa doctrina este por supuesto y creo creo que ese es el tema por el cual muchos al haber estado en iglesias practicando una falsa guerra espiritual que no era bíblica o que les decían que si no hablaban en lenguas no eran salvos o no tenían al espíritu santo que son errores doctrinales algunos escuchan a predicadores calvinistas y dicen esto es lo que yo estaba buscando es analizar los textos bíblicos ver lo que la palabra de Dios dicen dice entonces terminan abrazando todo el sistema pensando que el calvinismo es 100% bíblico esa ha sido la experiencia de lo que he observado ¿qué piensas hermano? bueno fue lo que me pasó a mí ok exacto como lo mencioné antes quería algo más allá de lo que recibía estaba en una denominación carismática con muy muy poca doctrina y el calvinismo fue lo único que llegó y se me ofreció como como la única Coca-Cola del desierto entonces ahora ¿cómo hubiese querido yo escuchar una posición armeniana en ese tiempo me habría ahorrado tantos problemas pero bueno vamos a tener que convivir calvinistas y armenianos hasta el final y acá permítime Carlos por favor para tratar de traer equilibrio esto es como poner muchos pesos en muchas balanzas pero en parte nuestra conversación es una propuesta de una conversación explícita y directa frontal y en parte también confrontativa pero estamos hablando entre hermanos hablando de problemas que no vamos a resolver nunca entre es decir siempre van a existir calvinistas y armenianos y estamos reconociendo que Dios tiene ministros calvinistas y ministros armenianos el Espíritu Santo levanta y usa ministros calvinistas y ministros armenianos entonces si así obra Dios bueno nosotros no podemos hacer algo diferente así que reconocemos lo que hace el Espíritu Santo reconocemos ministros calvinistas y armenianos y aprendemos juntos y nos edificamos juntos son debates en casa de sobremesa pueden ser fuertes pueden ser intensos sí tienen consecuencias pero son entre hermanos sin espíritu de división sin una pelea de tirarnos sillas no es cierto ni nada por el estilo es una discusión acá doctrinal y pastoralmente no con preocupación pero es entre hermanos es entre colegas y tenemos que aprender a convivir en esto más en esta era de las redes sociales exactamente este y mira mira hermano lo que dice esta pregunta Dios predestina que todos puedan ser salvos no lo que decimos es que romanos 8 29 dice que Dios ha predestinado que los que son salvos sean conformados a la imagen de su hijo pero dice si 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 porque no todos se salvan porque Dios no predestinó que todos iban a ser salvos sino predestinó que fueran salvos todos aquellos que a través de la gracia de Dios crean en la obra de Jesucristo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no para salvación a toda la humanidad automáticamente porque Cristo ya murió pero bueno a ver vamos a ver cómo lo respondes tu hermano y dice y si no en qué basan la predestinación cómo responderías esta pregunta de Enior bien en la posición armeniana esto es una larga explicación así que no voy a dejar satisfecho a Enior ni a nadie pueden ver mis clases sobre este tema pero en la posición armeniana suele haber una distinción entre predestinación y elección la elección es la elección de personas para salvación Dios elige a a a a Carlos porque Carlos responde a él la predestinación por otro lado tanto en Efesios 1 como en Romanos capítulo 8 son básicamente las dos porciones que conectan la predestinación con la vida del cristiano se refieren al plan de Dios de salvación es decir a Cristo como el medio que haría posible nuestra adopción y nuestra salvación podemos quizás ilustrar de la siguiente manera un hombre tiene una empresa y tiene un montón de empleados entonces él construye al lado de su empresa un barrio con muchas casas y él creó ese barrio para los empleados de su empresa ahora esas casas están predestinadas o sea destinadas de antemano fueron construidas para los empleados todos los empleados si quieren pueden ir y vivir ahí ahora serán elegidos para vivir en ese barrio aquellos que acepten la propuesta del empresario de la misma manera en el armeanismo diríamos que Dios predestinó la salvación en Cristo él envió a Cristo y hace posible la adopción de todos los hombres la reconciliación de todos los hombres ahora la elección entonces es algo personal tiene que ver con qué a qué individuos Dios aplica lo que Cristo ganó si ahora este lo que yo he visto de la predestinación basado en romanos 8 29 y en efesios 1 4 al 5 es que Dios determinó que fuésemos santos y sin mancha delante de los que vamos a ser salvos en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo o sea que la predestinación de Dios es que su pueblo salvo sería compuesto por todos aquellos que son adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo que las que que Dios o sea yo no veo la la yo no veo la elección individual de decir tú sí y el resto no sino el hecho de que Dios quería tener un pueblo compuesto de todos aquellos que por la fe recibieran su regalo y su ofrecimiento de salvación a través de su obra en la cruz y a través de su obra por su espíritu que todos aquellos que respondan serán parte de su pueblo hice un estudio hace tiempo sobre la palabra elección y por supuesto que Dios elige a personas para labores específicas de ministerio como en el caso de Jeremías de Pablo pero también veo que esa palabra elección tiene que ver con el pueblo de Israel que en el antiguo testamento donde Dios tenía un pueblo para proclamar su gloria a las naciones y un pueblo a través del cual viniera Cristo dice Karl Barth que el calvinismo ha hecho el evangelio las buenas noticias las ha convertido en malas noticias para muchos porque muchos no tendrán jamás la oportunidad de arrepentirse y de ser salvos entonces yo veo que Dios siempre elige para alcanzar a otros eligió a Abraham para que a través de él fueran bendecidas las naciones de la tierra eligió a Abraham para que en su simiente fueran salvos las naciones de la tierra no eligió para excluir sino eligió para plasmar su plan de salvación y de ofrecimiento de salvación en Jesucristo pero bueno ese es otro tema pero pero si es un tema importante hay un buen libro Carlos por supuesto que hay distintas posturas dentro del armonismo sobre este tema claro hay un buen libro que recomendaría y es elegidos en Cristo de Robert Shank creo que es un excelente un excelente libro para el que quiera profundizar en el tema este a ver vamos a ver aquí aquí dice Paola Orellana Paola te mando un abrazo un saludo Paola es una hermana que se ha sentido muy ofendida por mis comentarios de hecho nunca le he querido ofender personalmente ni a ella ni a nadie pero dice vaya caricatura el decir que los calvinistas lo somos por escuchar a alguien es fácil menospreciar al rival bueno en nuestra experiencia hemos visto que muchos que han abrazado la postura calvinista no fue por una convicción personal al leer las escrituras sino fue por escuchar a muchos hermanos en Cristo siervos de Dios calvinistas que al predicar y al explicar la predestinación y elección como la define el calvinismo llegaron a la conclusión de creer en esa posición esa ha sido mi experiencia con las personas que he hablado y pues es tu misma experiencia Nico que nueve años te capacitaste y estuviste y fuiste parte de la teología reformada ¿qué piensas? Sí no sé si lo dijimos mal pero para aclararlo no 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 creo que alguien solo llegue al calvinismo porque otro lo induce y no estamos diciendo que alguien calvinista es alguien sin convicciones lo que estamos diciendo es que sería bueno que no solo creas en el calvinismo porque otros lo creen sino que hagas tu propio estudio considerando las otras posturas alternativas eso es lo que estamos diciendo exactamente lo mismo sucede con cualquier otra postura algunos serán armenianos porque otros los inducen y lo aprenden en el seminario y otros serán no sé lo que sea ¿no es cierto? el asunto es llegar a una conclusión madura y no subirse a la ola nada más exacto dice otro hermano calvinista no hay verdad a media dice ¿cómo me puedes llamar hermano creyendo en una doctrina torcida? o sea ellos ven que porque nosotros estamos diciendo que el calvinismo es un yo pienso y lo veo como un marco teológico externo a las escrituras construido en especulaciones teológicas filosóficas pero no es porque es el mensaje mismo de las escrituras ni es lo que la iglesia creyó en los primeros cuatro siglos de cristianismo y que se reavivó hasta el siglo 16 exacto entonces yo yo creo que es torcido creer que Dios no quiere la salvación de todas las personas porque es torcer lo que las escrituras claramente dicen torcer Juan 3 16 y otros múltiples pasajes pero la Biblia dice que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo entonces el hecho de que alguien crea una que está equivocado en una doctrina en particular no lo hace menos hijos de Dios es nuestro hermano en Cristo entonces no entiendo porque no ven esa diferencia a nuestros hermanos y algo que le recomendaría es que pueda leer el trabajo doctoral de Justo González Historia del Pensamiento Cristiano hay mi madre que si los cristianos hemos pensado diferente a través de los siglos no hay una ni siquiera tal cosa como una época de oro en la que todos los cristianos hayan creído lo mismo no es posible ni esperable tal cosa entonces los cristianos hemos creído tantas tantas cosas y cuando nos damos cuenta de eso tenemos que ver que no debemos ve a Carlos algo que yo no conozco a quien hizo ese comentario pero esto de verdad que me ha agotado ¿no es cierto? es el fundamentalismo excesivo de elevar cuestiones secundarias de la fe a nivel de lo primordial con un grado de idealismo y arrogancia tan grande si no sos un armeniano o un calvinista entonces estás mal si no crees en los dones del Espíritu Santo de esta o de aquella o de otra manera entonces estás mal y así sucesivamente eso es fundamentalismo del malo ¿no es cierto? y creo que eso entristece tanto el Espíritu Santo de nuevo ¿el Espíritu Santo ha usado a hombres como George Whitefield? sí ¿ha usado a hombres como John Wesley? sí bueno entonces evidentemente Dios puede convivir con calvinistas y armenianos si nosotros no podemos hacerlo entonces nosotros tenemos un problema grande peleando contra aquellos a quienes Dios está aprobando totalmente así es absolutamente tenemos que llegar a este tema con madurez con amor con gracias a todos los que se conectan por cierto tenemos 240 personas conectadas alrededor en todas las plataformas así que gracias a todos los que se conectan por favor dele un like para que esto pueda llegar a muchas personas y ser de bendición al cuerpo de Cristo creo que es una una plática que hemos hecho con mucho respeto con amor no estamos buscando hacer caricaturas de ninguna posición de hecho es el riesgo que se corre siempre de ambos lados y estamos tratando de darle de hecho hemos puesto más comentarios en contra o hemos tratado de ser balanceados y tratamos de ser justos y honestos este sí como aquí pone alguien este Carlos Moore es un chiste este tipo de comentarios pues son comentarios donde la gente toma muy fuerte su posición y trata de denostar o de o de o de tratar de rápidamente este atacar a la persona que sostiene la postura contraria no este bueno que 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 triste que hay algunos que toman esa posición pero a la vez hay muchos que aman a Dios que aman su palabra que aman el diálogo de ambos lados de la tanto calvinistas como no calvinistas y esa es la postura que debemos tener en amor en Cristo unos con otros que consejo le das hermano a alguien que está viendo querer salir del calvinismo que está cuál fue tu experiencia de algo que puedes aconsejarles tú porque me imagino que no fue fácil no no sé si recibiste ciertos ataques cómo cómo te fue a ti cuál fue tu experiencia mi experiencia fue muy buena en ese sentido tanto a nivel del trato con otros líderes ministros e incluso dentro de mi propia iglesia que por cierto fue muy difícil para mí pararme y decir hermanos creo que me equivoqué vamos a revisar este tema pero todo ocurrió en un marco de amor y de respeto en donde a pesar de de lo desafiante que fue todo este asunto todos hicimos nuestro mejor esfuerzo por agradar a Cristo entonces no puedo decir más que eso por supuesto fuera de mis círculos personas que agreden y atacan y que me han dicho que era una aposta por salir del carvinismo y cosas así claro que han ocurrido y ocurrirán los fariseos ni han muerto ni morirán y están ahí dentro de las iglesias ahora que consejo le daría primero tomate tiempo lleva mucho mucho tiempo poder asimilar un cambio de posición de este tipo no te apresures no seas reactivo no seas turbulento ni sismático toma tiempo orar tanto como estudies conversar con otros de ambas posturas toma tiempo simplemente que tomen tiempo que por favor si ya tienen una decisión tomada si ya han dejado el calvinismo y están en una iglesia calvinista primero no hace falta que se vayan de ahí no es necesario no tienen por qué irse a menos que eso sea lo que quieren porque creen que va a ser mejor para ellos y para su familia y también para esa iglesia pero no es necesario por otro lado si deciden irse háganlo en honra a los líderes respeten la postura de los líderes y los líderes no quieren revisar este asunto por favor no no arrastren a otros aunque entiendo que uno necesita ser franco y abierto con sus amigos y hermanos cercanos por supuesto que sí pero creo que todos entienden lo que estoy diciendo no crees no crees una división en contra de tu pastor esa es su iglesia él rendirá cuentas por ella solo habla con él y que él haga lo que le parezca no tienes que ser el profeta enojado de tu propia iglesia no es cierto claro oye pero eso se da de ambos lados porque también veo hermanos dentro de congregaciones bautistas pentecosteses inclusive iglesias que tienen sana doctrina y al comenzar a descubrir el calvinismo algunos yo sí he visto que empiezan a tratar de ser muy militantes en convertir a sus hermanos cristianos no calvinistas a empezar a ver todo con los lentes calvinistas y prácticamente como si el calvinismo fuese el evangelio mismo o sea eso sí lo he observado que hay algunos que toman una posición bastante militante y a veces hasta agresiva y también llegan a causar divisiones en iglesias de sana doctrina o en iglesias que no son calvinistas y por supuesto puede pasar de la otra manera también sí y no queremos hacer esas cosas no aprobamos eso la iglesia no merece ser dividida así sin más hay que manifestar el fruto del espíritu y si al final decidís salir hacerlo en armonía hacerlo en paz agradeciendo todo el bien que recibiste mantener tu comunión y tus amistades y buscar una iglesia en la que puedas ser libre de vivir tu fe abiertamente así es mira dice Paola nuevamente dice salir del calvinismo jajajaja no somos una secta estamos hablando de la experiencia de un pastor un siervo de Dios nuestro hermano Nico que que sinceramente y profundamente creía que la postura calvinista era la postura de la Biblia misma que estudió en seminarios reformados calvinistas y que no fue nada fácil cuando cuando se dio cuenta que no era la postura de la misma escritura cuando estamos hablando de salir estamos hablando de darnos cuenta que la postura doctrinal que creías no era tan fuerte como pensabas y que no era la postura de la Biblia misma ¿no? estamos ¿qué le puedes responder a nuestra hermana? que decidir salir de una denominación no implica creer que esa denominación sea una secta no estamos diciendo que al contrario hemos aclarado que ni calvinistas ni armenianos son una secta así es exactamente pero bueno creo que son solo comentarios susceptibles no le va a gustar mi comentario pero creo que es simplemente susceptibilidad a reaccionar de esa manera exactamente exacto bueno y el propósito es el diálogo teológico estamos el diálogo teológico y la experiencia yo estoy seguro que este video va a aportar mucho a muchas personas que quieren indagar y un poco más tienes muy buen material en tu canal alcancé a ver tres de tus videos me parecieron muy centrados en la escritura citando fuentes de teólogos calvinistas muy buen trabajo que hiciste y ¿cuál es tu canal hermano? para que los hermanos si quieren buscar esta serie de videos puedan verlos si familia de la gracia y ahí pueden buscar la playlist creo que la carpeta se llama arminianismo y calvinismo ¿cuáles son algunos? soberanía de Dios y libertad humana no me acuerdo cómo fue que lo pusimos pero seguro ¿cuáles son algunos temas algunos temas que desglosas ahí? bueno la soberanía de Dios en relación con el mal la caída el pecado original la providencia examinamos distintas posturas sobre la providencia la predestinación la elección el libro de río la gracia de Dios la caída del estado de gracia y en todos los casos luego de explorar la historia de la iglesia también hemos dedicado secciones de preguntas y respuestas y análisis concretos de muchos textos bíblicos excelente bueno pues vayan al canal del hermano y pueden seguir escuchando que estoy seguro que va a ser de mucha bendición y espero que sea la primera de otras ocasiones que podamos juntarnos quizá podamos hablar algunos temas en el futuro hermano de analizar la predestinación a la luz de la Biblia y compartir y tener un diálogo como si tuviéramos un café o un mate y sentarnos acá ya se hizo de noche y con el frío que hacen los 5 grados me olvidé de preparar mi mate si no 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 muchísimas gracias aprecio bastante tu tiempo quisiera antes ver quizá unas 2 o 3 preguntas antes de despedirnos y unas palabras finales muchísimas gracias por tu tiempo tu disposición querido hermano querido Nico cuáles son algunas preguntas que tienen hermanos que quieran si alguien tiene alguna pregunta para nuestro hermano en su experiencia es un hermano que no basó su decisión solo en sentimientos o en experiencias por supuesto que las experiencias y los sentimientos son parte del viaje de todos nosotros en analizar y en poner en evaluar alguna doctrina y sus consecuencias pero fue una decisión basada en el análisis de las escrituras y de la teología pero vamos a ver una pregunta Nico ¿has escuchado del libro de calvinismo agustiniano del doctor Ken Wilson? no si fíjate que es una tesis doctoral en Oxford Inglaterra el doctor Ken Wilson es una tesis enorme pero el libro se hizo para el consumo de las personas que pues no leen tanto pero es un libro académico y es lo que estudió todos los escritos de Agustín desde el principio hasta el final que eso toma años literalmente y vio que hay una diferencia entre los escritos tempranos de Agustín donde él creía en el libre albedrío y en los escritos posteriores donde creía en un determinismo absoluto y él lo que hace es que conecta que el trasfondo de Agustín dentro del maniqueísmo gnóstico que creía en un determinismo absoluto y en la en la elección de los escogidos él ve muchas de estas cosas que se traslaparon a su creencia en el monergismo que él postuló y como como Agustín fue la mayor influencia teológica en Lutero como un monje agustino y en Juan Calvino Juan Calvino mismo dice que su mayor influencia teológica es San Agustín este que así es como surge el calvinismo o estas convicciones y es impresionante este lo que él hace como él lo muestra les recomiendo ampliamente el libro se llaman Agustinian Calvinism lo pueden encontrar en Amazon del doctor Ken Wilson y o o el calvinismo agustiniano me parece que está en español yo lo compré en inglés y lo estoy leyendo no lo he terminado todavía pero me parece fascinante y es interesante porque a veces el calvinismo nos acusa de semipelagianos entonces podemos nosotros decir bueno no se trata de agarrarnos en una guerra de insultos ofensas pero es fácil tildar a alguien de hereje este pero en ese caso nosotros podríamos decir que el calvinismo es semi maniqueo no pero es es muy muy interesante este pero te lo recomiendo lo estoy leyendo ahorita oh mira quizás una reflexión final Carlos es este es un tema que tiene su importancia obviamente como creo que ha quedado claro en nuestra charla sin embargo no es el tema de nuestra vida nuestro tema es el evangelio amén quien es Dios y lo que Cristo hizo lo que Cristo hizo a nuestro favor a través de su hijo y la gran comisión entonces que por favor nuestras mentes nuestros corazones sean ocupados por por la gloria de Dios pensando en Cristo y dedicándonos a predicar el evangelio no es cierto amén entonces que ese sea nuestro tema que esa sea nuestra nuestra preocupación y a la luz también de la gran apostasía que hay a nuestro alrededor del humanismo tan grande que ha invadido las iglesias bueno calvinistas y hermianos tenemos mucho que hacer juntos también para bendecir a nuestra generación y compartimos una ortodoxia general en común entonces amén gastemos nuestro tiempo en las cosas que más importan no es cierto así es así es o sea hay valor en hablar de estos testimonios hay valor en hacer exégesis de pasajes bíblicos hay valor en analizar estos temas porque son importantes y nos afectan como cristianos y nuestro propósito no es denostar al que cree distinto a nosotros o atacarles sino ofrecer un poquito como tú decías si se nos acusa de de semipelagianos o de humanistas y lo único que estamos haciendo es sostener la postura misma de las escrituras tenemos derecho a explicar el por qué estos pasajes dicen lo que dicen y estamos haciéndolo con amor no para pelear pero tenemos derecho a hacerlo siempre que lo hagamos de forma respetuosa y creo que lo hemos hecho de forma respetuosa yo agradezco muchísimo tu tiempo hermano antes de terminar hay alguna otra pregunta que quieran hacer a nuestro hermano Nicolás si no pues pueden ir al canal y ver las enseñanzas que nuestro hermano ha compartido y este y voy a hacer yo voy a hacer un exégesis pronto dentro de este mes sobre Juan capítulo 10 porque aquí alguien pone de ustedes no creen porque no son de mis ovejas recuerden pueden ir también al canal del pastor Nicolás Serrano y a mi canal de Carlos Andrés Moore y vean el playlist de calvinismo que estoy seguro que puede ser más que puede ser muy útil a ver cómo cómo lo han tratado los calvinistas al hermano pregunta alguien no 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 perdón este que si mucho conflicto pues creo que eso lo has podido navegar verdad has podido estar en buena relación con hermanos que al salir del calvinismo fue un shock demasiado grande que algunos te dejaron de hablar hermano sí como mencioné antes gracias a Dios los líderes calvinistas con los que me relacioné son maduros aman a Cristo son respetuosos y no más allá del el dolor de no poder coincidir todo ha sido ha sido en paz y en armonía y en en mucho respeto y lo mismo ha sucedido en el contexto de mi iglesia también en los problemas bueno solo he recibido reacciones por internet pero estoy casado tengo hijas una iglesia no estoy preocupado por la gente que que pueda escribir por internet no tengo tiempo para eso así que ni siquiera leo la verdad que escriben en las en las los videos y las clases y demás excelente hermano no pues muchas gracias unas palabras finales ya nos diste unas palabras hace ratito pero para cerrar quiero agradecerte muchísimo tu tiempo un placer conocerte conocer un siervo de Dios que ama a Cristo que ama su obra que sé que tienes un corazón no solo de pastor sino también misionero de ver que la obra de Dios se expanda con iglesias sanas y me identifico contigo porque ese es mi corazón también Nico y pues siempre eres bienvenido a este canal y gracias por haber apartado este tiempo de lejos de tu familia y si quieres terminar con algunas palabras de este a nuestra audiencia que Dios ponga en tu corazón adelante sí bueno gracias Carlos un gusto compartir este este tiempo aprecio mucho tu canal hay mucho valor ahí y tu tiempo tu esfuerzo en hacer todo esto y mis palabras finales son de Carlos Spurgeon un calvinista la doctrina de la elección dijo él no fue revelada para dividir entre israelitas y israelitas sino entre israelitas y egipcios y creo que esa es una buena conclusión a todos queremos darle la máxima gloria al Señor bueno tengamos comunión con ellos con los que quieren dar la máxima gloria al Señor sean calvinistas solmenianos y el Señor va a bendecirlo no es cierto así es siempre que que amemos al Señor vivamos vidas íntegras y también que nos tengamos amor como el Señor tiene para los perdidos que no olvidemos eso que todos somos llamados calvinistas o no calvinistas a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y somos llamados a ser discípulos de todas las naciones tengamos respeto tengamos amor dialoguemos a la luz de la historia de la verdad y sobre todo de las escrituras nuestras posturas se vale analizarlas se vale responder pero siempre que lo hagamos con amor y con gracia porque eso honra al Señor amén amén pues muchísimas gracias les mandamos un fuerte abrazo si fue de bendición este esta entrevista por favor compártela para que pueda ser de bendición para otras personas les animo mucho a que nos regalen su like que no se vayan sin ponerle un like para que el algoritmo lo reconozca y mucha gente lo escuche y sea de bendición a muchísima gente pues muchas gracias a todos los que se conectaron y querido hermano Nico te mando un abrazo fuerte que Dios bendiga tu vida tu ministerio me gustaría terminar con una oración para orar por ti y por la gente sale ok vamos a orar Dios bendito gracias por este privilegio de hablar acerca de temas más importantes de la vida cristiana y de la salvación gracias por la vida del pastor Nicolás señor te pido que tú bendiga su ministerio su vida su familia y la iglesia que le das el privilegio de pastorear en Rosario Argentina señor bendice su vida en gran manera y te pedimos señor que este tipo de temas que son controversiales que levantan pasiones donde algunos se ofenden y algunos se sienten ofendidos señor que nos des la gracia y el amor de vestirnos de ti como dice tu palabra que el amor es un fruto de tu espíritu en nosotros y tu palabra en primera de Corintios 13 4 señor al 7 nos dice que el amor que el amor todo lo soporta y que el amor es paciente te pedimos que podamos ser pacientes unos con otros no podemos cambiar nuestra forma de pensar pero cada uno de nosotros si podemos ser fieles a tu palabra señor íntegros en analizar lo que creemos a la luz de las escrituras danos más y más de tu gracia señor y de amor unos por otros para que juntos calvinistas y arminianos señor y cualquiera que sea la postura que otros tienen señor provisionistas molinistas que podamos al fin de cuentas todos darte la gloria a ti y vivir una vida que te honra y señor una vida donde hacemos discípulos tuyos y donde nos amamos unos a otros oramos en el nombre poderoso de Jesús nuestro señor amén amén gracias por habernos acompañado que delicia haber tenido a nuestro hermano Nicolás con nosotros sabemos que fue sabemos que fue un tiempo de mucha bendición déjenos sus comentarios que fue de bendición que aprendieron que les gustó y no olvide su like y no olvide compartir esto para que sea de bendición para otros les mandamos un fuerte abrazo en el amor de Cristo sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe no olvides ir al darle suscribirte al canal de Carlos Andrés Moore verlo el playlist de los canales visitar el canal de nuestro hermano para ver el playlist de sus conferencias que son de mucha bendición